Perfume, historia de un asesino ¿Esto hará qué? Mi nariz conoce todos los olores del mundo, es la mejor nariz de París, solo que no sé los nombres, necesito aprender los nombres ¡No, no, no! ¡Basta! Conozco hace tiempo los ingredientes de amor y psiquis, para descubrirlos solo necesitas un olfato bastante bueno, nada más Pero se requiere el oficio de un verdadero perfumista, para poder hallar la fórmula Pero maestro Baldini, tiene que dejarme hacerlo a mi modo Como gustes Ya está Mamma mía Esto es amor y psiquis Pero no es un buen perfume, maestro